¡Suscríbete al canal! Vamos a probarlo, ¿vale? Y ver qué tal, escribe un nombre, pues... Geria, bro Pulsa Start, venga ¿Alguien nos ofrece este juego? He estado viendo y, oye, no se ve mal Le falta pulir muchas cosas por lo que he estado viendo Pero puede que esté guay, tío Si ofrece una experiencia más o menos similar a lo que es un Souls Cuando decimos Souls nos referimos a los juegos de la saga Souls, ¿de acuerdo? Dark Souls, Demon's Souls Incluso el... El de la Play 4, ¿cómo se llama, coño? Los cazadores, no me sale el nombre ahora, tío Ya me saldrá luego Irith no hubo es un éxito Bloodborne Nos llamaron locos Algunos incluso nos llamaron malvados Pero para acabar con el sufrimiento en este mundo Hacía falta un punto de vista atrevido La fe que habéis depositado en nosotros pronto será recompensada Tendréis el lugar en el mundo que os merecéis Y de ahí salimos nosotros, ¿no? Un renegado Tío, hace un año o dos años más o menos Subí un juego muy parecido a este Que se llama Dolmen Quizá alguien lo recuerde Era un juego también estilo Souls En una nave espacial y tal Me gustó un montón Pero no supe qué más salió No supe qué más pasó de ese juego, tío Dolmen se llamaba No sé qué sucedió No sé si seguirán desarrollo Lo habrán cancelado Me gustó mucho Tendré que buscarlo, a ver Y aquí empezamos sin más explicaciones, ¿no? A estilo Souls Nos sueltan en un mundo vasto y peligroso Y ala, a buscarnos la vida Y a entender qué nos ocurre, ¿no? Eso está bien Vale, sí, empezamos aquí Escucha, eh... Bienvenida, Prole Respira La incomodidad es temporal Puedo caminar Vale Tienes muchas preguntas Estoy probando mandos, ¿eh? Toma tu tiempo Cuando consieras oportuno Abandonar el estanque A ver, podemos saltar Cosa que en los Souls no puedes Podemos hacer un roll Y atacamos con el R1, ¿vale? Imagino que este es el ataque fuerte ¿Vale? Los mandos son idénticos A los del Souls Un momento, lo que estoy buscando es Ajustes Esta es demasiado débil como para seguir Usa este inyector para sanarte What? Ah, vale, perdón Pulso para sanar el inventario Equipo objeto de sanación Y tanto para sanar Eh... Mano dominante Ah, aquí en la sanación, ¿no? Inyección de sanación Un método de sanación universal Para heridas físicas y traumatismos Como sucede con cualquier medicina Suficientemente extendida Su tecnología es propiedad De una main empresa opaca Y monopolítica Carga 0 de 41 Hostia, se me enchufó en la cabeza, eh Bien La droga debería ser efecto pronto Ah, si puse aquí corro Estaré esperando el final del salón de la embajada Mira, para explorar Toma Acciones 333 ¿Qué es eso? Será como la moneda Puede que sea como la moneda Eh, no entiendo El menú ese de arriba a la izquierda, eh Parece un reloj Puede que sea un reloj Interaccionar Inspeccionar Saltar Gracias Ojo Estabilizar brecha What? Conectar ¿What? ¿Puedo entrar ahí? ¡Tubo! Me han dado un arma, ¿no? ¡Tubo! Al momento Equipar, no equipar Detalles Y Griega Un trozo de tubo Refrigerante Reparado con piezas de metal afilado Y filamentos de tela Ah, filamentos Perdón Alguien ha estado aquí antes Tiene un amplio balanceo Y puede abrir fácilmente la cabeza de los enemigos Ataque físico Tío, me confundo de botón Hay que parar más Ok A ver, no sé lo que es la brecha esta, eh Algo más por aquí Espera Antes de entrar Porque no sé si se entra ahí ¿Qué pasa ahí por aquí, tío? Avanza con coraje Poneo ¿Qué es eso? ¡Lul! Por aquí no puedo avanzar Ah, sí No se puede abrir de este lado Vale ¿Estará un poquito alto la música? Eh Puede que esté un poquito alta, eh Voy a bajarla ¿Entramos en la brecha? Inocular usuarios Consumir acciones Sincronizar brecha Aumentar los atributos ¡Ah, vale! Un hoguera Divide las acciones en grupos Para inocularlos No sé qué es esto Inocular ¡Ah! Ah, vale Los usas Entre comillas, ¿no? Y ahora puedo Gastarlos Puedo subirme la salud El aguante La energía La carga La fuerza Esto es igual que Dark Souls Es exactamente igual a Dark Souls Si me subo la vida ¿Me aumenta cuánto? Nueve Vamos a subirlo de fuerza Fíjate Nada, soy nivel 2 Es exactamente igual Que Dark Souls Está fuertemente inspirado Copiado ¡Eh! Inspirado Oye, pero está guay Ahora es sistema de combate Tengo mucha curiosidad por pelear Ataque rápido Ataque potente Ok, aquí peleamos Aquí peleamos, ¿eh? Fijar objetivo Vale, me gusta Es rápido Es ágil Es brutal Escudo de chatarra Vámonos Escudo de chatarra Planchas de metal unidas Torpemente creando un escudo protector A jugar por su estado Parece que vaya a desmoronarse Con el próximo impacto ¿Me lo puedo? A ver Vale, me aumenta todo Nos bloqueamos aquí Espérate Ah, vale Con el L1 ¡Ahí va! No me cae bien hueco, ¿eh? No había el hueco, tío Esquirla ¿Qué es eso? Ah, es un arma Pero es peor, ¿no? Una pequeña herramienta de mano ramachada Con cristal roto y afilado Está envuelta en un paño por protección Muchos han sido de los que han tenido que luchar por su vida aquí De manejo rápido y ligero Pero con poco alcance ¡Venga, feo! Vale, me gusta Me gusta lo que estoy viendo, ¿eh? Gente, me gusta mucho lo que estoy viendo, ¿eh? Recoger Acciones Fragmentos de carbono Vale, supongo que son objetos simplemente, pues, de... Para comerciar, ¿no? Escucha, no había nada más por aquí, ¿verdad? No Hay muchos enemigos por allí, loco, ¿qué es esto? Más acciones O sea, las acciones las looteamos No nos las sueltan No nos las dan los enemigos En plan, las almas, ¿sabes? ¿Y ese con ese bastón? Oye, ¿se puede hacer parry? No Bueno, no sé Fabi, la coña Apenas jugar Mantén el ET de correr Joder, me lo dices ahora ¿Puedo hacer un ataque en salto? A ver No Hostia, me ha reventado Más acciones Doscientas y pico me han dado ¿Venís o...? Hostia, es que hay un tío patrullando que es enorme ¿Lo veis? ¿Hay algo aquí? No Hay un tío patrullando con un estandarte Allá al final Que ciertamente me preocupa ¿Vienes o qué, pelotudo? Ven aquí Aprende a jugar, ¿verdad? Más acciones Se ha enfadado, ¿no? Se ha enfadado Venga ¡Ey, qué he hecho! ¡Ay, Dios mío! ¡Coño, qué susto me ha dado! A ver, te... Te columneo, crack ¡Venga, coño! ¡Echa un par de huevos, loco! ¡Hostia, qué fuerte es! ¡Hostia, si estoy muerto, eh! Vale, con calma Con calma, con calma, con calma Con calma, con calma Tío, he dodgeado ¡Ah! No hay frames de invulnerabilidad ¡Qué pena! He dodgeado, eh Me he movido para un lado Pero no... Parece que no hay frames de invulnerabilidad En el Dark Souls Cuando tú haces un roll Tienes un frame de invulnerabilidad, ¿vale? Entonces cualquier ataque que te hagan Mientras roleas Mientras haces el roll No te... No te hace nada ¿Sabes? Aquí parece que no hay Pues hay que... ¡Uf! Eso no me gusta, eh Estoy muy acostumbrado a... A dodgear así Tampoco hay parry Por lo que veo Y los parrys Si me resultan Importantes Mira, antes de caerme Vamos a bajar esta vez por aquí What, 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 what Ah Me da tonto Me da tonto Es para mí, la caña Empieza a jugar Por ahí vine ¿Hay más de aquí? No Pues sí ¿Hay uno atrás? Uf, chaval Por aquí no fui antes, eh Porque me caí Pero no tiene mucha pinta De que haya... Bueno, no sé A ver ¿Ven aquí? No ¿Me debería curar? Sí No sé cuánto cura realmente eso Mira, ahí están mis almas Hay un tío ahí Vamos a ver Vamos a ver Hala, tu casa, crack Aprende a jugar ¿Qué es esa barrita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que me está subiendo? ¿Qué es una especie de barra de calor o algo? Vale Vale Vale, el grande primero Fuera Coño, qué fuerte Vale, buena Casco de víctima A ver Me da 3 de tenacidad Y un poquito de físico y tal ¿Cómo puedo? Ah, mira Aquí está Requisito Tenacidad Mira, tu casa, crack Es que esto es muy grande Hay un montón de caminos Mira, si puedo subir Puedo seguir subiendo por aquí Mira, hay un tonto aquí Perfecto Se puede subir Se puede subir por aquí ¿What? Hay un huevo de caminos ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es? Qué asco Columna Ahí va, ¿y este tonto? ¿Dónde ibas, crack? ¿Qué es la columna esa? Eh, hay cosas que simplemente Módulo de mente Columna Es un arma Requiere fuerza Mira, y hace muchísimo más daño, eh Trozo de contrafuerte Macizo arrancado de un muro Mediante fuerza bruta No es un arma muy popular Pero quienes se deciden a usarla Gozan de una gran potencia de bloqueo Supongo que es un arma de dos manos ¿Verdad? Aunque, ¿dónde pone que sea de dos manos? Yo intuyo que es de dos manos Escucha, veis abajo Que hay como una barra de experiencia ¿Qué será eso? ¿No lo veis? Debajo del arma Que hay una barrita Como una barrita de experiencia Parece No se puede abrir desde este lado El hedor es insoportable Dice Por aquí ya pasé, ¿no? Sí, por aquí salté No sé qué Por aquí no se puede ir ya Puedo escalar por aquí, eh ¡Hostias! ¡Qué OP! ¿Qué haces, tonto? ¿Puedo saltar de aquí para allá? Sí que puedo, sí Acciones Nice Escucha, el manejo del personaje es bastante bueno, eh Está pulido Me gustaría que hubiera un rol de invulnerabilidad Como os mencionaba Pero bueno Por lo demás Veo el juego bastante decente Muy, 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 muy decente, eh Me están dando ganas de echarle horas y horas y horas Y pasarme esta wea, eh Espera, ¿por dónde vine yo? Vale, yo vine por aquí Entonces no sé por dónde debo ir realmente Puedo escalar ahí, eh Debo ir, intuyo que por dónde me morí, pero... Vale, hay algo por aquí Ahí puedo tirarme No quiero ahora Vale, ahí fue donde morí Me gustaría activar alguna brecha, tío El salto es infinitamente más cómodo que en el Souls Eso ya os lo digo, eh Mira, ¿puedo bajar por aquí? ¿O por aquí? A ver, vamos a bajar por aquí primero ¿Qué haces, crack? ¡Qué mareo! Ahí va, ¿y esto? ¡Llave de la cámara del BIM! ¿No puedo ver los objetos especiales? Debería poder verse los objetos especiales, ¿sabes? En fin Llave de la cámara del BIM Puta idea ¡Socorro! Le puedes tirar al suelo Acciones Más acciones Y aquí los tontos estos No me hace falta ni marcarlos, ¿sabes? Estoy como un pro ¡Socorro, policía! Hostia No me voy a hacer un NPC con el que había que hablar Y me lo acabo de... Me lo acabo de tumbar ¿Cómo entro ahí? Hostia No me voy a hacer un NPC Por favor, loco Igual era un NPC, ¿eh? ¡Ay! Bueno Cosas que pasan, chavales ¿Escalar? ¡Ah, coño! ¡Si viene por aquí, gilipollas! ¡Ah! ¡Socorro, policía! ¡Oh, me lo marco, chaval! Oye, ¿y el del estandarte ya no está? Vale, muerda, cabrón Hace unos recuperados Hostia, tengo mil y pico acciones Tú, pero ya no veo al del... Al del estandarte, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Hay un señor como yo? ¡Ay, Dios, Dios! ¿Qué haces? Crack ¿Qué será un jugador esto? ¿Qué te pasa? ¿Se va a curar? No Fantasma derrotado Era un fantasma De mí mismo, ¿eh? ¡Ay, mira! Había un objeto aquí atrás Un celio impuro Escucha, ya no está el del estandarte Casco de víctimas Ya lo tenemos ¿Y esto? ¡No, hombre, no! Yo no quería irme Hostia, soy bastante feo, ¿eh? Las cosas como son Igual que Dark Souls Si te matas, generas un fantasma Bienvenida A ver, bienvenida A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? Bienvenida En Irid Novo Todas las naciones de la Vía Láctea Se unen en armonía Para reforzar la orden Que garantizará la seguridad De las generaciones futuras Nuestros líderes Embarcan en esta valiente empresa Empujados por la más elevada Y noble de las causas El ministerio desea A todos los dignatarios Y diplomáticos Una fructífera estancia a bordo Indicaciones Observatorio Señorío de los alzados Están que Está bugueado, ¿eh? ¿Lo viste? Encuentra al arquitecto No sé siquiera, ¿sabes? Embassy La embajada Algo me dice Que yo aquí no debo estar todavía Espérate, ábrate aquí, anda Ahí va, ¿qué haces? Algo me dice Que yo no debo estar aquí Tengo demasiadas acciones Tengo que gastarlas Debería gastarlas Escucha, habrá voces, ¿no? Tiene que haber voces Un poco de Souls-like Tiene que haber voces Vamos a explorar esto bien, ¿no? Así por aquí me escondí No sé por qué Ya no está el del estandarte Bueno, yo le digo estandarte Igual era un estandarte Me limpio esta zona De puta madre, ¿eh? Más acciones Ahí como subo Ah, por ahí salte antes What? ¿Y ahí como subo? Tú, hay caminos muy raros, ¿eh? Mira, hay una cosa Que no sé cómo coger Me está flipando muchísimo Este juego Y aquí no puedo entrar Porque me cargué a este señor ¿Se puede subir aquí? No Creo que no hay nada más Yo creo que hemos terminado Con esta zona, ¿no? ¿Qué pensáis? Tiene pinta de que hemos acabado aquí Tenemos que irnos a la embajada Porque aquí ya no hay nada más Puedo bajar por ahí Para coger Ahí cogí la llave ¿Os acordáis? Ahí cogí la llave Ah, mira, mira, mira Ya, pero ¿cómo llego ahí? Mira, por este saliente Que hay aquí Por este saliente Puedo llegar al objeto Pero claro ¿Cómo subo hasta ahí? No llega, ¿eh? Mi personaje ¿Lo veis? Por ahí se llega Y se coge eso Esperamos, ni puta idea Cómo se llega ahí Eh, creo que no voy a darme Más mala vida Eh, me voy a ir Ey, hay enemigos ahí A ver, por aquí Espérate, antes de ir por ahí ¿Hay algo por aquí? Dale, por ahí se bajaba Venga, tonto Ah, por aquí ya vine una vez Sí, sí, esto me suena ya Sí, por aquí venías Sí, esto ya lo hice No vaya este bobo Que no se ha enterado ¿Y esta escalera? Ah, lo de que me daba como calor Aquí, ¿eh? ¿Veis? Me da como calor Si te pones aquí Te sube una barra roja Que yo creo que es un medidor de calor, ¿eh? Algo me dice a mí que es un medidor de calor Entonces vino por aquí Vamos a subir ¿Subimos? Esta parte ya me la pasé, loco O sea, aquí cogíamos un objeto Qué asco de victim, joder ¿Se podrán vender los cascos estos? Tengo un huevo de ellos Ah, pues sí que me dan acciones, ¿eh? Cuando les matas Mola Sí que me los dan, sí ¿Se puede abrir esto? Ah, esto creo que lo abrí Pero no entré, ¿no? ¿Puede ser? Un momento Ahora vengo por aquí, ¿vale? Por esta escalera creo que no había nada Había para saltar Y coger un ítem Nada más, ¿no? Saltas por aquí No sé cuánto Y poco más No, no hay nada No sé muy bien para qué es esta escalera No hay nada Y ahí arriba Cogías un ítem Y ya está Vale Y por esa puerta no se puede enterar ¿Por qué? No lo sé I don't know Por aquí salió un bicho Ahí hay una escalera Por aquí podías caerte Ahí hay cosas, ¿eh? Ahí hay cosas Fija el objetivo Ahí hay cosas Que tampoco sé cómo conseguir ¿Y esto dónde lleva? A nada en particular parece Hay un camino Vamos Por aquí no he ido, ¿eh? Ven aquí A ver, tonto Lento Vale, muertos Ojo No, no, no Ah, por aquí vine Sí, esta zona me suena Yo esto ya lo hice Aquí saltabas Y llegabas a donde estaba el esqueleto este Pero ya está Me faltan muchos caminos, ¿eh? Ah, respawnean los enemigos ¿Los enemigos respawnean? Ahí va Me lo quería marcar con ataque en picado Pero bueno Me he comido una polla Bueno, vamos a la embajada No parece que haya más caminos por aquí, ¿eh? No sé O sea, no sé No sé qué me estoy dejando No sé cómo abrir la puerta esa del hedor No sé cómo coger el ítem que estaba en la pasarela La puerta donde material de socorro policía Tampoco sé cómo abrirla En fin Qué feo es mi personaje, loco Me cago, le dice Qué feo eres, crack Aquí debería haber alguna brecha, ¿no? Se les puede hacer un backstab A los enemigos ¡Hostias! Vale, yo aquí no pinto nada, ¿eh? Escúchame, yo aquí no pinto nada Coño A ver, le puedo matar con un poco de paciencia, yo creo No No hay frame de invulnerabilidad Eso no me gusta Eso igual no me gusta, ¿eh? Que no haya frame de invulnerabilidad No me gusta Porque lo suyo, tío Es poder dodgear cosas Con el roll Si no de qué te vale ¿Sabes? Si te vas a comer las hostias constantemente Igual en los bosses Lo puedes pasar mal, ¿eh? Hostia Tengo que recuperarlas, tío Tengo que recuperar las cosas Pues, escúchame No sé qué tengo que hacer Ah, espérate Habrá respawneado el de la puerta Al que matamos antes El del socorro policía Habrá respawneado Ahí no sé cómo entrar Hay un ventilador El ventilador ese Igual se podrá romper Y acceder por ahí Bueno, muérete, crack Aquí está lo del hedor ¿Ves? Aquí, esta puerta, tío No se puede abrir por este lado ¿No habrá alguna entrada por aquí Que yo no veo? ¿Ves? ¿Qué haces? Oh, lo ha fumado No habrá una entrada por aquí Que yo no veo Tengo que recuperar mis acciones Y subir de nivel No, no tiene pinta, ¿no? A ver cómo bajo aquí Sin partirme las piernas Ok Y aquí habrá algo, tío Algún camino Nada, ¿no? Aquí no hay nada Aquí no hay nada, babies Mira, ahí está el de la puerta Por aquí fui ¿Y este camino? No hay nada Me da, tontín A los dos a la vez Pum 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 Madre mía Chaval Cómo se nota Quien domina Aquí los souls ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Pelea? ¿Queréis pelea, no? ¡Ay, perdón! Joder, se me han caído hasta los cascos A ver O sea, tonto Vale ¿Me cuentas algo? Hablar, chaval Voy a confiscar esta casa para el ministerio Lo siento Debería saberlo En este mundo Si quieres reclamar un territorio Reclamar, perdón Debes ser veloz Esta vez no te ha salido con la tuya Pero puede que te des más prisa En el siguiente mundo Ahora lárgate de aquí Antes de que vaya por ti también Deseo suerte A esa banda de perdedores No tanto Adiós 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 ¿Eres tonto o qué? ¡Socorro, policía! Adiós Bueno, pues vete a tomar por culo Anda ¿No me quieres abrir la puerta? Pues te vas al hoyo, crack Espérate Gente, pues no sé Voy a recuperar mis Mis cosas Y lo dejamos, ¿vale? Con las acciones tengo que subir el nivel Y repito ¿Nos pasamos este juego en stream? Es que puede estar muy guay Jugarnos esto en stream, ¿eh? Tiene muy buena pinta este juego Lo único que no me gusta Es no poder Evitar daño roleando Hay que bloquear Hay que bloquear Cien por cien Qué feo soy Me cago en la leche Que parió, ¿eh? Madre del señor Buah, que voy a tener que luchar contra el fantasma, ¿no? No hay ningún fantasma Ahora no hay fantasma ¿Qué vienes a por mí, o qué? Coño, pero ¿cómo me has visto, tío? ¿Cómo me has visto el tonto este? Golpe de escudo LT más LB ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo hago eso? LT más LB LT LT ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? A ver LT más LB Golpe de escudo No tengo ni idea, gente Nah Aquí hay que pirarse, chavales Hay que pirarse y gastar Los accionas estos A ver, supongo que es por aquí Pero tengo que subir de nivel Para poder cargarme a estos tipos Y seguramente por aquí, por la embajada Llego a los puntos donde no puedo llegar De esta zona, ¿sabes? El mundo interconectado y esas cosas Yo creo, ¿eh? Si no F Debe ser así Supongo Vamos a ver la partida Anda Por ahí no se puede ir Ah, pero por aquí no se puede subir Coño ¿Cómo vuelvo atrás? ¿Y cómo vuelvo ahora a mi hoguera? Entre comillas ¿Cómo se vuelve, gente? ¿Cómo se vuelve, gente? ¡Hostias! Aquí Bueno, no sé si se puede Bueno, digo yo que sí, ¿no? Si se tiene que poder No puedo subir aquí What the fuck? Hostia, vaya leche me he dado ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? ¿What? Material, vidrio metálico Este tío disparando ¿Qué coño? ¿Ese enemigo es nuevo? Ese tío es nuevo, ¿eh? Nunca ha estado ahí Coño Con un cerdo Lo que me raya, gente Es no poder ver Los objetos que tengo Inventario Son dos iguales Accesorios Llave 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 de la cámara del BIN Llave Lleva el logotipo del banco De Irid Novo Una de estas cámaras Debe estar escondida En alguna parte de la embajada Ah, de la embajada Fragmentos Diselio Material Acciones Ah, amigo ¿Qué es este trasto? No es nada, ¿no? No, no es nada Ahora, ¿esto me permite volver al principio? Ah, es que lo suyo ahora mismo es poder volver Y recuperarme Cada vez que matas a un enemigo Se guarda el juego automáticamente Por aquí no hay nada Por aquí nunca ha habido nada ¿Veis? Por aquí nunca ha habido nada Eso fue del hedor Aquí está el tonto al principio Vale Hemos vuelto al principio Bien Bueno, pues aquí puedo subir de nivel Que flipas, ¿no? Inocular ¿Cómo? A consumir ¿No? Hostia, todo lo que tengo Inocular Todo lo que puedo subir Puedo subir un montón de puntos de vida ¿No? Un poco de aguante ¿Qué es cada cosa? Vale Vale, la energía es un recurso Utilizado con armas de fuego Atalizador Habilidades de armas No sé cuánto Serían en principales Aguante Un recurso Acaso no se puede atacar Correr La estamina La carga máxima La fuerza El daño que inflige las armas pesadas También es un requisito De algunas piezas de equipamiento ¿Ok? Reflejos Aumenta el daño que infligen las armas rápidas ¿Ok? Raciocinio Aumenta el daño que infligen las armas de fuego Premonición El daño que infligen las catalizadores Defensa y tenacidad Vale Acabo de subir un montón de niveles Tío Soy nivel 11 Vale, pues perfecto Voy a dejarlo aquí, chavales Sin saber muy bien Si es que A ver, me imagino que debo ir a la embajada ¿No? Y seguir por allí Pero de nuevo Me gustaría jugar esto más bien en directo Puede estar guay, ¿no? Pasárnoslo en directo puede estar muy bien En fin, espero que os haya gustado el vídeo Esto es Hellpoint Lo tenéis en Steam, ¿vale? Acabo de salir Y me parece, si no me equivoco Y nos vemos Chaito